Y en esta semana en el género urbano en algoritmo musical tenemos a Charlie D con su canción bajita. 28 reproducciones semanales en nuestro canal mi gente 3.0. Mil reproducciones en YouTube. Su posicionamiento en Spotify es el número 75 y su popularidad en Deezer es de 3.5 sobre 10.